¿Cómo verificas hasta ese momento tu campaña? ¿Cómo verificas hasta marcar todo el futuro? 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 Mira, yo creo que aquí lo importante es, todo es importante, la idea es muy importante, pero la experiencia que he visto con algunos debates es que se transmiten en horarios y por internet. Creo que es un ejercicio interesante, pero si lo van a ver 100 personas realmente no tiene ninguna utilidad. O sea, quisiéramos que la gente lo vieran decenas de miles los debates. ¿Se llegan más personas caminando? Creo que se llegan más personas caminando. Entonces, ojalá y podamos tener una muy buena difusión si es que se llega a dar a un debate, porque realmente es lo que buscamos, llegar al mayor número de electores en este periodo tan corto de campañas. Y muchas veces el medio por el cual se difunden las mismas realmente no es el apropiado para una comunicación masiva. ¿No te han visto mucha publicidad visual? ¿Es una estrategia o aún falta por llegar? Falta algo por llegar. Nuestras campañas son austeras. Creo que habiendo tantas necesidades en el distrito, habiendo tanta miseria, tanta pobreza, creo que resulta indignante para los ciudadanos ver el dispendio de recursos. Va a ser una campaña austera de mucha penetración con los electores y así será. Creo que a los electores también les queda claro que es mejor tener una propuesta concreta y evitar el estar gastando dinero que si bien se pudiera invertir en otras cosas. ¿No te dejamos de poner espectacular? Aparte ya ni espacio sepa, los espectaculares. Por ahí veremos algunas lonas de tamaño, de gran formato, que nos han prestado algunas propiedades para colgarlas, pero realmente no va a haber nada comparado con los de las casacas rojas. Nada, que estén muy atentos, que participen, que nos den sus propuestas, que sepan que van a ser atendidas. Nuestra casa de campaña está en la calle 3 y avenida 7, que pueden ir ahí, hacernos llegar sus sugerencias. Y sobre todo que tengan la confianza de que somos gente que está comprometida con la sociedad y queremos el día de mañana poderles servir desde el Congreso del Estado. Gracias.